Estamos con Javier Reyes de Cinemex. ¿Podrías platicarnos mucho sobre la retrospectiva y la muestra que tendrán de Bergman, por favor? Sí, muchas gracias. A partir del 7 de julio tendremos una retrospectiva sobre uno de los más grandes realizadores de la historia del cine, que es Ingmar Bergman, con motivo del centésimo aniversario de su nacimiento. Esta retrospectiva se realiza por parte de Casa de Arte Cinemex, con el objetivo de llevar a más audiencias una parte de la filmografía de uno de los más grandes realizadores del cine. Esto sucederá en 10 ciudades, incluida la Ciudad de México, donde tenemos complejos de Casa de Arte Cinemex. La Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida, Tijuana, Puebla y Cuernavaca. Las funciones son sábados y domingos por la mañana y los jueves por la noche. La proyección de estas 10 películas se realizará a partir del 7 de julio, que es cuando iniciamos, y terminamos en noviembre. Algunas de las películas que incluyen están en la cronología, digamos, de la más actual a las primeras películas. Tenemos Sonata Luz de Invierno, Sonata Otoño, Persona, El Séptimo Sello. Son una selección, una curaduría bien interesante para quien ya conoce al director y para quien no se ha acercado, pues tenga una experiencia importante en conocer a la filmografía. Sabemos que justo este año Cinemex invirtió mucho y tenía un presupuesto muy alto para remodelar la sala y además traer una propuesta muy interesante para las salas de arte y tener una diversidad más amplia de lo que muestran además de cine comercial. Sí, efectivamente en Cinemex nos encontramos todo el tiempo buscando escuchar a nuestros invitados y a nuestras audiencias y mejorar la experiencia que tienes al asistir a las salas de cine. Una parte muy importante es fomentar la variedad de cartelera y la diversidad cultural de lo que se proyecta en las salas. Y así surge Casa de Arte, donde nuestra intención es invitar a audiencias que normalmente no se acercarían con nosotros pensando que estas películas van para un cierto perfil o a un cierto interés, que también puedes disfrutarlas en las salas de cine de Cinemex. Y la parte importante de Casa de Arte para nosotros es que nos podemos acercar a muchas ciudades dentro del interior de la República y no solo concentrarnos en las ciudades. Gracias por ver el video.